Música Ojalá te ve en esta ocasión en compañía de uno de sus miembros, se trata de Sergio Pérez Amaro, un joven jurista dominicano y con quien hemos tratado en ocasiones anteriores los temas asociados a la judicatura nacional desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista doctrinal. Sergio, este es tu espacio. Guillermo, muchas gracias, muchas gracias aquí. Yo estoy, como tú dices, en mi casa, ojalá, iniciando este nuevo año en el que vamos a estar más en contacto porque los últimos meses del año pasado, por compromisos profanos, como se diría, tuve que ausentarme, por lo menos físicamente, porque siempre he estado aquí. Como tú dices, Guillermo, tú sabes que nosotros hacemos contrapuntos, nosotros a veces tratamos los temas que las revistas comerciales no tratan y desde la óptica, que es lo que queremos agregarle a ustedes, que mucha gente evade. Por ejemplo, este año, el 7 de enero, se celebró el Día del Poder Judicial. Salen todas las revistas comerciales, están las nuevas metas que tienen, pero nadie parece percatarse que se realizó una misa. Entonces, yo no tengo nada en contra de la religión, todo lo contrario. Yo soy un defensor del derecho de todos los dominicanos a profesar la religión que entienda. Y en mi caso, yo soy cristiano, porque yo creo que la mayoría de los dominicanos tenemos como identidad el cristianismo. Fíjate que hasta el escudo nacional tiene una Biblia en el centro, pero nosotros somos un Estado laico. Entonces, la primera gran contradicción que tú te encuentras cuando comienzas a ver este poder judicial, es que todavía nosotros no nos hemos zafado de esa tradición en donde en los actos oficiales de todas las funciones del Estado se celebran con una misa y donde existe todavía un concordato con una serie de privilegios que me lo intentan explicar desde el punto de vista del derecho internacional, pero que uno se pone a cuestionar la legitimidad de un tratado hecho en plena dictadura, como tú y yo comentábamos ahorita, y de cómo vamos a amarrar la constitución formal que tenemos a un concordato. Y la única explicación es que eso es una manifestación de los factores reales de poder. Entonces, yo me pregunto hasta qué punto la función judicial puede hacer su labor cuando tiene una dependencia de esos factores reales de poder. Y lo digo porque en todo el mundo se han presentado casos a propósito de la Iglesia Católica, yo no la estoy criticando como institución, de hecho simpatizo muchísimo con el Papa Francisco y lo que entiendo intenta hacer, pero el Papa Benedicto, que falleció recientemente, dijo que había una podredumbre que él no podía controlar. Entonces nosotros necesitamos un poder judicial independiente para que inclusive ayude a esa institución a ser más eficiente, porque esa lucha que hizo Benedicto y que está haciendo Francisco necesita el respaldo de las instituciones en todos los países donde exista la Iglesia Católica. Entonces no quiero sonar anticlerical, sino hacer esa reflexión sobre qué tan independiente es nuestra función judicial. Y fíjate que hablo de función, porque en mi concepción, que no es mía, los poderes del Estado es uno, el poder público es uno, se dividen las funciones. No es que hay tres poderes, es una forma de expresarlo, porque si tú lo ves como uno de cara al ciudadano, el ciudadano sabe a quién reclamarle, es al poder público, es al Estado. Pero si tú lo ves como islas aisladas, parecería que una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces ese significado político de cómo se concibe el Estado es lo que yo quería traer sobre la mesa. A propósito, yo creo que lo aburrido de ciertos temas es que en general los retos de la justicia dominicana, en tanto poder, del Estado, son los mismos que los del año pasado. Más allá del desenlace final de ciertos casos que han cobrado notoriedad o que se convierten de repente en la vara por la que se pueda medir que tanto, que tan eficaz, que tan justo, que tan eficiente, que tan independiente pueda ser esto. Y aunque parezca innecesario, es bueno establecer que cuando se habla del Poder Judicial institucionalmente, para que quienes nos escuchan sepan cuáles son las instituciones que lo componen. Porque hay un cierto abigarramiento institucional en ciertos sectores del Estado. ¿Estamos hablando de qué? No es lo mismo la Procuraduría General de la República, políticamente y pretendidamente independiente. No se sabe de qué. Es imposible. Es imposible, ya lo hemos hablado. ¿De qué estamos hablando? Porque tampoco estamos hablando de otras instituciones. Muy agudo lo que tú quieres decir. Y básicamente por ahí es que iba lo simbólico de como yo inicié el comentario. Yo inicié el comentario con lo simbólico, porque ese símbolo te da a ti la magnitud del problema. ¿Y por qué te da la magnitud del problema? Porque si empezamos mal con lo simbólico, lo material empieza peor. Y empieza peor desde el punto de vista de que no hay un contrapeso ni un freno a esa manifestación del poder ejecutivo, de la función ejecutiva, que es la Procuraduría. El diseño constitucional que nosotros tenemos es básicamente bajo el predicamento de que solo el poder frena el poder. En ese predicamento tenemos una función ejecutiva, una función legislativa, una función judicial, una función municipal, pero también tenemos al Tribunal Constitucional como una especie de suprapoder en donde cada uno se están controlando. Tenemos organismos autónomos, por ejemplo, como la Cámara de Cuentas, que son un organismo constitucional para verificar y hacer el control y las auditorías a todas esas instituciones que reciben fondos públicos. Y cuando tú ves los precedentes que hemos tenido, donde un órgano constitucional de mayor jerarquía es intervenido por la Procuraduría General de la República, como pasó en el tema de la Cámara de Cuentas, hay un peligroso precedente, que la gente no le enfoca, pero es peligroso. ¿Por qué? No porque yo diga que la Cámara de Cuentas no puede tener supervisión, sino por la forma y por el papel entonces que va a hacer el Poder Judicial frente a esa Procuraduría, que debe de ser de freno y de garantía de que cumpla su labor de persecución, pero que se respeten un mínimo de garantía. Y ese mínimo de garantía no se respete, ya lo hemos hablado, cuando se inicia esa persecución sin objetividad. Y ojo, yo no estoy diciendo que deben de ser imparciales. La Procuraduría es parcial, o sea que va a tener un bando. Ahora, debe de ser objetivo, que es el interés público. Ahora, tiene que ser objetivo. Entonces, parcial objetivo es lo que tiene que ser la Procuraduría. Y a mí me llamó mucho la atención, en diciembre, un regalo que dio la Procuradora, que llamó a que el Ministerio Público no puede atacar la persona de los jueces cuando esté en desacuerdo con una sentencia. Lo puede. Y es interesante porque por fin comienzo a ver a la Miriam Germán que yo había visto y que yo había leído antes de ella tener la función de Procuradora. Porque lo que ella dijo es un gran llamado de atención que uno se llena de esperanza ante desmanes que se produjeron en la Procuraduría. Y no hablo de todos los miembros, hablo de casos puntuales. Porque como tú dices, cuando los casos adquieren una trascendencia pública, se vuelve en el espejo. Porque si al caso que lo están promocionando por todos los sitios no se cumplen las garantías mínimas, el caso que no tiene prensa, ¿qué va a pasar? Hubo un caso el otro día que no lo vi en las revistas comerciales, de una venezolana que mataron en medio de un embargo irregular. Por ponerte un solo caso, un grupo de delincuentes, supuestos alguaciles, porque se supone que un alguacile es una autoridad judicial, va a hacer un embargo irregular y comenzó un tiroteo, arrancando un carro, y mataron a la venezolana de un tiro en la cabeza. Ahorita salen las personas porque no tuvo la repercusión mediática. Entonces, si no se cumplen las garantías y el Estado no es eficiente, en los casos que se ven, imagínate los casos que no se ven. Mira, en aras también de eso, de ilustrar a quienes comparten esta conversación contigo, o nuestra conversación. Lo primero es que aquí todo el mundo entiende que los incumbentes de ciertas instituciones son jueces. ¿Cómo aclarar que un miembro de un, de una instancia como, por ejemplo, el Tribunal Superior Administrativo, ¿quién lo preside? Es un juez. Es un juez. ¿Quién preside el poder electoral? Bueno, el poder electoral, acuérdate que en nuestro diseño tú tienes una Junta Central Electoral que se encarga de asuntos administrativos, le llamamos jueces, pero propiamente no son jueces, y tienes un Tribunal Superior Electoral que sí es un tribunal, y ahí sí hay juez, porque ahí hay un, es una instancia jurisdiccional, o sea, básicamente es, antes la Junta Central Electoral organizaba administrativamente el certamen y decidía. Ahora, la Junta solamente organiza el certamen y tenemos un órgano jurisdiccional que decide las controversias, o sea, para tener una división de funciones, porque no es lo mismo tú organizar algo y tú ser el propio juez de la legalidad de lo que tú organizaste. De lo que tú organizaste, eso queda perfectamente. Claro, pero en el caso, por ejemplo, del Tribunal Superior Administrativo, ¿de quién depende? Del Poder Judicial. ¿De la Suprema Corte? El Tribunal Superior Administrativo es superior de nombre, realmente es una corte de apelación, y el gran problema de nuestra justicia administrativa es que la cenicienta, y lamentablemente la cenicienta, ¿sabes por qué? Porque el Poder Ejecutivo no quiere ser controlado, y el Poder Administrativo, esa justicia administrativa, es la que controla al Poder Ejecutivo. Entonces, en la medida que tengamos una justicia administrativa fuerte, nosotros vamos a tener menos desmanes en el Poder Ejecutivo. Pero la realidad es que no quiere ser controlado. No tenemos tribunales de primera instancia en la capital, entonces tienen que subir al superior, y después del superior se van a la Suprema Corte de Justicia, un recurso de casación. Eso hace que el doble grado de jurisdicción, propiamente dicho, no se cumpla. Me dicen que sí, porque el doble grado de jurisdicción es que un tribunal superior lo conozca, pero mentira, no es igual a cuando tú tienes un tribunal de primer grado administrativo, y después tienes el superior. Entonces, por un error en la aplicación, no tenemos esos tribunales de primera instancia administrativo. También, por ejemplo, Guillermo, tú sabes la cantidad de habitantes que tiene la ciudad de Santo Domingo. Los asuntos civiles. El gran Santo Domingo. El gran Santo Domingo, pero vamos a hablarte nada más del Distrito Nacional. ¿Tú crees que es posible que en ocho salas se pueda resolver, ocho salas civiles, ocho personas vayan a resolver todos los asuntos civiles y comerciales? Civiles es lo que tiene que ver con dinero. Ahí voy. Entonces, tú tienes, Guillermo, por ejemplo, que es un reto, que yo no veo cómo lo han enfocado también, en que hay jueces que conocen 300 audiencias un día. Civiles. 200 audiencias un día. Y toda convocada a las 9 de la mañana. Pero ahí voy. O sea, tú terminas saliendo a veces a las 4 de la tarde. Ahí vamos a llegar, pero déjame entonces hacer una vereda. Y ir al comienzo de tu invocación, digamos. El día 7. Bueno, el día 7 sirvió también para que mi dilecto, admirado y querido amigo del magistrado, Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte, ¿verdad? Bueno, entre otras cosas, la prensa comercial destaca, maliciosamente, pero destaca que de la población carcelaria del país, 16 mil y tantos son casos de presos preventivos, que no han sido juzgados ni en primera, ni en segunda, ni en tercera instancia. De entrada, entonces uno dice, pero si hay tantos de esa población carcelaria, tantos son, como es posible que haya tribunales que traten 300, ¿qué? 300 casos. 300 casos diarios. Civiles. Pero, ok. Porque es un juicio de los papeles, pero es peor, porque los intereses económicos están envueltos ahí. Sí, correcto. Entonces, ese evidentemente es un reto, pero que es un reto de quién? De la sociedad, pero es un reto de la propia Suprema Corte. Sí. O de la propia justicia en el sentido... Mira, vamos a hablar del aspecto político de la justicia. Y político no en el sentido partidario. No, no, claro. Si no en el sentido propio de la palabra. Políticamente, nuestro sistema legal respondía a los códigos napoleónicos. Sus códigos napoleónicos son la expresión de un momento político que se organiza jurídicamente. Correcto. En materia penal, que es la materia más drástica porque trata con la libertad de los seres humanos, el código que teníamos era el código de instrucción criminal. En Latinoamérica hubo un movimiento social que comenzó a impulsar desde Argentina, en la provincia de Córdoba, una reforma de todo el sistema penal que inició con la forma en que se procede en los casos penales. Para los que nos están escuchando, el código penal dice cuál es la pena que te van a imponer, la cantidad de años en que te van a condenar, pero el código de procedimiento lo que te dice es cómo. Entonces, lo primero que se cambió fue el código de procedimiento penal, y eso fue en Latinoamérica entera. Aquí se hizo un cambio de legislación, pero no se hizo un cambio de sistema. Y el sistema que sigue imperando en República Dominicana es un sistema inquisitivo. ¿Y por qué te digo eso? Porque el sistema y el proceso penal no comienza cuando llegan donde el juez, cuando llega donde el juez lo último. El sistema comienza desde la misma sociedad en cómo percibe el delito, desde las oportunidades que hay, desde la importancia de programas sociales que den oportunidades y reduzcan y desincentiven la delincuencia. Esos programas de asistencia social que se están desmontando son vital para que un proceso penal funcione, un sistema de asistencia. Pero que la policía tenga los mecanismos para no solamente ser el ente represor, sino un ente de prevención y un ente que te viva dignamente y que te entienda y que también modifique su forma de accionar. ¿Cuál es la forma de accionar? El guardia lee como quiera, porque los policías creen que son guardias, porque es una institución que tuvo una marca por la dictadura. Y después de la muerte de Trujillo hay que saber lo que se pasó, sobre todo en ese gobierno del triunvirato. Entonces, esa policía sigue siendo la misma. Entonces, se cambió la ley, pero no se ha generado la transformación en la policía, la transformación en la enseñanza de derechos, la transformación en todos los otros actores judiciales. Entonces, la última transformación es los centros penitenciarios. Que se está haciendo algo, tu amigo ha hecho grandes cosas, pero no con la eficiencia que amerite. No digo que sea un problema de él, digo que sea un problema del sistema completo. El preso no vale. Si tú quieres saber el grado que tiene una civilización, mira cómo trata a sus enfermos y mira cómo trata a sus presos y a las personas más débiles. Entonces, se pide, por un lado, mano dura. Pero esa mano dura, ¿quién la va a aplicar? O sea, ¿y quién pide? ¿Y quién la pide? Entonces, básicamente, lo que se esconde atrás de toda esa construcción es una profunda desigualdad. Sí, pero ¿cómo usted puede? Entonces, el Poder Judicial... Mantener 16 mil personas durante años... Presa por si acaso, se llama eso. No, más que por si acaso. Condenados por si acaso. Claro, o sea, la prisión preventiva se supone que nuestra ley es la excepción, pero la realidad es que no hay un sistema de seguimiento a los casos que pasan. Entonces, muchos jueces dicen, por meter preso a nadie, cancelan. Porque cuando pasa algo, por no haber un sistema de seguimiento, viene la revista comercial y a veces se la cogen con un juez, que lo que hizo fue aplicar la ley. Falló el sistema de seguimiento, no falló el juez. Y yo he oído a los jueces que me lo dicen. Tengo amigos jueces que me dicen, yo mejor condeno, porque por condenar no han metido preso a nadie. Y también me dicen, yo me ando a prisión preventiva, porque mejor que lo arregle la corte a que lo arregle yo. Y fíjate cómo muchos de estos casos muy famosos, en las altas instancias, en la corte, que terminan dándole la prisión domiciliaria, cambiándole la medida de coerción, pero la persona tiene seis meses preso, tiene un año, que nadie se lo va a devolver. Tenemos un código procesal penal vigente, que todo el mundo entiende. Y tenemos 20 años discutiéndolo, que tiene que modificarse. Sí, pero la tendencia, desde el 2002, ya tenemos 20 años con ese código, comenzó a aplicarse en el 2004, pero la tendencia que tenemos es de negación de derechos. Y a mí me preocupa que en un momento donde tenemos esa negación de derechos, se le ponga la mano a una ley que no tiene la culpa de lo que está pasando, porque el problema no es la ley procesal penal, el problema es todo el sistema y la articulación de todo el sistema que te estaba diciendo. Por ejemplo, proyectos como la nueva barquita que se hicieron, eso es una forma de tú contribuir a disminuir la criminalidad. Sí, como las instancias barriales que se crearon. Efectivamente, como la misma jornada escolar extendida, que fue para mí el gran logro de los últimos 30 años en República Dominicana, para no irme más para atrás, en donde se les garantizaba a los niños que tuvieran educación o por lo menos que tuvieran comida y tuvieran un lugar seguro y los padres pudiesen buscar sustento. Eso, seguido con la dignificación de los salarios de los profesores, aunque la gente no lo veía conectado, eso influye en la disminución de la delincuencia. Y los programas de solución pacífica de los conflictos, que tienen que ver con temas como lo de la violencia intrafamiliar, que la razón de ser y la búsqueda no es que uno de los cónyuges o uno de los miembros de la familia vaya preso y deje la familia desprotegida. Pero fíjate en la importancia, por eso vuelvo y remito y me vuelvo a referir a los programas sociales. Fíjate cómo, si la escuela funciona, que todavía no se logró funcionar, porque iniciar de golpe, cuando todavía tú no tienes el cuerpo docente y no tienes, pero se empezó. Con una escuela funcional, con un centro de orientación familiar, tú comienzas a cambiar la mentalidad y comienzas a moldear el tipo de ciudadano que quieres. Y si tienes ciudadanos con un determinado nivel y creas oportunidades, se va a reducir la violencia. Sobre todo, si se crea un paradigma social solidario. Cuando te digo paradigma social solidario, es porque no quiero caer en estigmatizar la pobreza. Porque también el discurso quiere decir, si es la desigualdad, el pobre que roba. No. Hay una preeminencia social a decir que lo importante es que tú tienes dinero, no importa cómo. Entonces, si lo importante es tener dinero, no importa cómo, el que no tenga la forma o el instrumental para acceder va a buscar el medio que tenga a su alcance. Que si no tiene instrucción, va a ser el medio violento. Desde el punto de vista práctico, ¿cómo podemos medir la eficacia, la eficiencia de los tribunales de la República? Porque el tema de lo preventivo va más allá de los plazos establecidos para lograr la acumulación de pruebas, para lograr la instrumentación del expediente, digamos. Pero desde el punto de vista práctico, ¿cuándo perime un delito? Porque si eso va a estar como estaban antes los temas de tierra, digamos. 20 años. 20 años. La peor justicia, ¿cuál es? La dilatada. La dilatada. Claro, mira, es interesante que menciones eso porque un poder judicial fuerte, un sistema que funciona, aunque no es lo que resuelve, pero ayuda a crear el clima de seguridad. Entonces, una sociedad como esta que ha estado en crecimiento necesita eso que se llama seguridad jurídica, que es, si yo meto mi dinero ahí, yo voy a tener cierta garantía. Y eso porque en los lugares donde la solución de los conflictos se puede prever cuál va a ser su solución, hay mayor incentivo a invertir. Si tú quieres ver, si tú quieres ver, creo que el economía, el premio Nobel de Economía COS, hablaba básicamente de que en un ambiente donde los costos de transacción son altos, la gente se restringe. Entonces, una forma de tú bajar los costos de transacción es que la solución judicial, si el empleado te roba, tú la tengas porque hay una disuasión al empleado que va a robar. Por ejemplo, desde el punto de vista del derecho, tú eres un inversionista, tú quieres saber que si te están estafando, va a haber una respuesta y que si firmaste un contrato, va a haber una solución. Se ha puesto de moda, por ejemplo, el arbitraje como un mecanismo alternativo de solución de disputa en donde básicamente tú y yo decimos, mira, como no queremos llegar a los tribunales porque pueden ser muy lentos, vamos a escoger este centro que cualquier disputa comercial que hay entre nosotros lo resuelva. Es más costoso en principio, pero cuando tú le metes lápiz a la seguridad que te puede dar y al tiempo, muchas empresas optan por el tema de arbitraje para no tener esa inseguridad de un poder, esa percepción de inseguridad de un poder judicial que puede ser muy lento. Sí, aunque eso genera también una desigualdad en el sentido de que unos sí, otros no. Bueno. Porque eso es como su pasaporte, véngalo a buscar dentro de un mes. Pero si usted paga tanto, usted se lo damos en 48 horas. Es diferente porque... Es un fast-track, es una forma rápida de resolver. Sí, pero mira la diferencia. Primero, evidentemente, no es... Es que es una justicia a la que van a acceder quienes tengan el poder para hacerlo. Esa parte te la entiendo. Pero a su vez, va a ser un incentivo porque tú y yo tendríamos el poder para hacerlo y no nos atrevemos a hacer negocios. Eso rompe un cuello de botella. Efectivamente. Te pongo y quiero por muy personal curiosidad. Vi recientemente la conclusión de un juicio en la Florida, creo que era o en mi amo, de un criminal, se juzgaba a un criminal que había matado a 16 muchachos y profesores de una escuela. El caso duró cuatro años en Estados Unidos. Vi el proceso de emisión del dictamen y de la condena y del derecho de los afectados a expresarse, cosa que no habían podido hacer públicamente, ni en la sala donde se ventiló donde se ventiló el caso, ni silencio absoluto. Padres, madres, hermanos, compañeros de trabajo, etcétera, que tuvieron que tragarse la lengua. Cuatro años la jueza finalmente le da la oportunidad de decir todo lo que querían. Fíjate que interesante me pareció a mí todo esto y finalmente ese tipo fue condenado entre lo que la chava y viene creo que a 180 años. por decir una cantidad con la acumulación de penas todo porque fueron 16 gente que se malvado asesinó. Pero a los cuatro años y con todo lo que se tuvo que tragar la gente los afectados digo la sociedad en conjunto es afectada por eso participa la fiscalía en eso se llega a un acuerdo se llega a una sentencia y hasta los afectados quedan satisfechos y la sociedad siente resarcida de algún modo. Podemos nosotros aspirar en el contexto de una noticia tan endeble o tan politizada a veces tan poco profesional otras veces aspirar a compararnos en cuanto a la aspiración. Nosotros pasamos a una justicia de Contín Aibar en donde los jueces lo designaba el Senado y donde el doctor Balaguer por ejemplo se aprovechó de la constitución del 66 de que nadie estaba mirando para allá y formalmente tenía un desastre a una justicia y de la íntima convicción del juez. Ajá que era la íntima convicción del juez no importa la prueba yo llegué a la conclusión de que eso es así por mi íntima convicción. Por ahí se comenzó. Sí, entonces cuando yo hablaba ahorita de que se cambió el sistema procesal penal se cambió ese criterio de la íntima convicción y se sustituyó por la valoración de probatoria o sea el juez tiene que decir cuáles son las pruebas que valoró y motivar la decisión. Entonces el Consejo Nacional de la Magistratura que dicho sea de paso por esa institución luchó mucho mi tío Raimundo Amaro Guzmán que en paz descanse y el doctor Verge Chupani presentaron el primer anteproyecto para la creación del Consejo Nacional de la Magistratura y abogaron porque en la reforma constitucional que se dio a raíz de la crisis del 94 se aprovechara y se estableciera el Consejo Nacional de la Magistratura nosotros después de la constitución del 94 y uno de los grandes logros del Partido de la Liberación Dominicana en pos del fortalecimiento de la justicia fue esa Suprema Corte de Justicia de 1997 elegida por el Consejo Nacional de la Magistratura hemos ido evolucionando porque fíjate cómo se transmiten todo el mundo ve la participación de los candidatos a ocupar una posición política como ser juez de la Suprema Corte de Justicia y eso da una mayor pluralidad en el caso por ejemplo de la Suprema Corte de Justicia antes tenía la facultad disciplinaria ya no la tiene ahora es el Consejo del Poder Judicial compuesto por ejemplo por jueces de corte por jueces de primer grado entonces es una estructuración más democrática y vamos avanzando pero algo que tú me decías fuera de cámara porque nosotros hicimos un programa fuera de cámara es que muchas cosas van a responder al desarrollo social y político de la sociedad y el hecho de que nosotros todavía tengamos una justicia tan endeble tiene mucho que ver con esa debilidad y esa debilidad política y ciudadana porque por ejemplo hoy decía alguien con el que estoy en las antípodas ideológicamente pero valoro su opinión que es el señor Vinicio Castillo que donde estaban la gente de la Plaza de la Bandera que será que ya no habían reclamo ciudadano porque cuando yo vi lo de la Plaza de la Bandera yo me emocioné y tuvimos esa discusión y yo te dije mira me emociona que el reclamo sea ciudadano pero tengo el profundo temor de que atrás de ese reclamo ciudadano lo que exista sea una financiación extranjera y agentes buscando propiciar un cambio político partidario y no un cambio institucional y lamentablemente y lamentablemente yo no veo a los activistas de la Plaza de la Bandera en la Plaza de la Bandera los veo o embajadores o funcionarios o ministros entonces aprovecho para decir eso porque la ciudadanía cuando se expresa genuinamente como ciudadanía es la que puede propiciar esos cambios bueno aquí hay algo que está y queda pendiente que es la próxima participación en Ojalá de Sergio tratando estos temas que y temas más divertidos porque tú sabes que los jurídicos no están divertidos y temas más divertidos eventualmente nosotros tenemos que hablar del tema de la droga en República Dominicana los aspectos legales ¿de la qué? de la droga en República Dominicana ah ese es divertido sí o sea como nosotros ese me gusta entonces como tenemos una prohibición que lo que incentiva es que el negocio adquiera dimensiones enormes el negocio ilegal claro o sea como hay un incentivo vía eso al crimen inclusive bueno para mí todo eso es complicidad claro fíjate Nueva York que ya Nueva York ha legalizado por ejemplo el tema de la marihuana la cantidad de ingresos que recibe por ahí y disminuye los crímenes violentos complicidad complicidad con respecto a eso eso solo es negocio para los que para los que se benefician de la prohibición exactamente y las autoridades que son los entes represivos de esa persecución son parte de que toman un peaje muchos de ellos oh son parte de la corrupción claro que sí y una corrupción estructural fíjate cómo se va eslabonando todo alrededor de un tema que podría estar superado como sociedad claro y tú sabes la cantidad de esos presos preventivos que tienen que ver con delitos vinculados al narcotráfico si eso se regulara que son problemas de juventud efectivamente no de no de mafia organizada como tal aquí el policía que quiere embromar a un muchacho le pone un tabaquito de marihuana y lo puede meter preso seis meses pero está perfecto no no duran más o sea eso es un abuso duran más es una pena correccional pero que tú vas a corregir la pena correccional a veces la emite un tribunal y lo manda para ahogar el crea pero ya ha durado tiempo degenerándose en una prisión que no es para humanos que no es para entonces hay muchos temas interesantes el crimen carcelario igual yo quiero que lo tratemos divertidamente en otro momento porque ya nos dicen yo disfrutaría mucho que tuviera tu amigo cuando tratemos el tema del penitenciario bueno pero vamos a invitarlo sí sí vamos a invitar a quien sea porque estos temas resultan de de interés porque todos podemos tener un hijo claro preso todos tenemos puntos de drogas que ya no son las farmacias que son los principales puntos de drogas claro ¿cómo se dice farmacia en inglés? drogue store exactamente porque eso droguerías claro que sí entonces son temas que que tienen más más importancia más peso que muchísimos otros tantos que se nos machaca con ellos se nos manipula con ellos en las revistas comerciales que que confunden este mismo tema del fideicomiso haciendo un yun yun como que no se podía con lo que las herramientas que ofrecía el sistema jurídico dominicano hacer un fideicomiso público y claro que se puede porque es un contrato lo que pasa que ese contrato tenía que someterse al orden público y te buenas a primera te hacen a ti el invento del agua tibia o te inventan o te inventan la rueda exacto entonces y te dicen que ese es el tema cuando tenemos un tema tan importante pues comprometido continuo bueno vamos a verlo el próximo viernes así es pues así será de acuerdo bueno muchas gracias estimados amigos de Ojalá estuvimos aquí Guillermo Ricard Calventi y un servidor Sergio Pérez Amaro hasta la próxima Telesanto Domingo es análisis de la noticia Telesanto Domingo es medio ambiente Telesanto Domingo televisión con sabor dominicano